el lanzamiento de iOS 16 está a la vuelta de la esquina posiblemente en el evento de este miércoles en el evento de presentación de los iPhone 14 anuncien la fecha de lanzamiento de esta actualización que si tuviera que apostar quizás sería para el 12 de septiembre vale por eso en este vídeo lo que quiero hacer es daros una serie de recomendaciones para que podáis aplicar tanto antes como después de actualizar iOS 16 así el día que llegue la actualización pues ya todo esto os lo sabéis así que venga poneos cómodos que empezamos lo primero de todo repasar la lista de dispositivos que van a poder actualizar a iOS 16 que es esta que estáis viendo en pantalla como veis todos los iPhone desde el iPhone SE de segunda generación y los iPhone 8 en adelante son compatibles evidentemente si tienes un iPhone 7 un iPhone 6s o anteriores pues no podrás actualizar y por tanto no podrás aplicar todos los consejos que os voy a dar vamos ahora con los consejos que podéis aplicar antes de la actualización yo voy a explicar lo que hago vale yo cuando sale la actualización grande de cada año pues iOS 15 iOS 14 iOS 13 ahora iOS 16 yo hago una instalación limpia es decir no cargo una copia de seguridad y restauro el iPhone desde cero para configurarlo todo paso a paso de esa forma evitamos traernos con la copia de seguridad archivos basura aplicaciones que ya no utilizamos en fin yo creo que este punto del año sirve para hacer un mantenimiento y una limpieza en nuestro dispositivo lo interpreto así entonces a ver hay dos opciones vale hacer una instalación limpia sin cargar copia de seguridad o hacer una copia de seguridad lo más limpia posible os explico vamos por parte lo primero si queréis hacer una instalación limpia yo hago lo siguiente lo primero me meto a los ajustes y visualizo las diferentes aplicaciones que tengo instalada en el gestor de almacenamiento y reviso si hay aplicaciones que realmente pues llevo mucho tiempo sin abrir sin utilizar esas aplicaciones directamente me las cargo vale una vez haya hecho la limpieza de esas apps inútiles que ya llevo mucho sin abrir me voy a la pantalla de inicio y lo que hago son capturas de pantalla de cómo tengo ordenadas mis aplicaciones de esa forma cuando configure el iPhone como nuevo cuando lo actualiza iOS 16 pues simplemente tengo que copiar digamos esas pantallas para colocar las apps tal como las tenía también podéis hacer la captura de pantalla de el gestor de almacenamiento con el listado de todas las aplicaciones ya que hay algunas que a lo mejor no las tenéis en la pantalla de inicio sino que las tenéis en la biblioteca y así no os dejáis ninguna sin instalar vale evidentemente cuando llegue el día de la actualización no actualicéis desde los ajustes del iPhone lo que tenéis que hacer es iros a vuestro Mac o a vuestro PC con Windows y conectáis el iPhone por cable al ordenador y en el caso de Mac por ejemplo os abrís el Finder y donde ponga restaurar iPhone o actualizar iPhone le dais a restaurar de forma que borrará el sistema actual e instalará de cero descargado recientemente en ese momento de los servidores de Apple la nueva versión que en este caso será iOS 16 por supuesto esto lo tenéis que hacer el día que salga la actualización si estáis en PC el procedimiento es igual nada más que me de abrir el Finder supongo que lo que tendréis que abrir es iTunes no es que realmente no tengo Windows pero bueno el procedimiento es igual le dais a restaurar os descarga el sistema nuevo y os borrará anterior y por supuesto luego ya lo tenéis que configurar todo como si fuera un iPhone nuevo ya abrís el iPhone le dais a vuestro idioma configurar como nuevo iPhone e ignoráis lo de hacer copia de seguridad bien eso es como lo hago yo y como recomendaría hacerlo ahora bien imaginemos que no tenéis el tiempo para hacer una configuración desde cero y queréis cargar una copia de seguridad pues bueno podéis hacer lo mismo que he explicado podéis hacer un mantenimiento de las aplicaciones que realmente ya lleváis mucho tiempo sin utilizar y después de hacer esa limpieza y de ordenar las apps como queráis en la pantalla de inicio os vais a iCloud y hacéis una copia de seguridad y esa copia de seguridad que hagáis la más reciente de todas es la que vais a instalar cuando configuréis iOS 16 vale así tendréis una copia de seguridad pero con un mantenimiento previo hecho vale eso es lo que podéis hacer antes de actualizar ahora voy a recopilar algunos de los ajustes que yo como usuario que ya ha probado durante bastante tiempo iOS 16 os recomiendo que reviséis porque claro estos ajustes están un poco ocultos entonces por eso vengo yo aquí a deciros dónde está cada uno para que los probéis dentro de los ajustes de iCloud si nos vamos a contraseña y seguridad abajo veremos que hay una opción que permite a iCloud validar por nosotros los formularios captcha de muchas páginas web que nos lo piden cuando queremos registrarnos o iniciar sesión en ellas así que esto me parece una funcionalidad muy útil muy práctica y que recomiendo que activéis dentro de sonido y vibraciones si pincháis en respuestas del teclado podréis activar sonidos y vibración veréis como la sensación de teclear cualquier cosa en vuestro iPhone es muchísimo más placentera yo lo instalé nada más probar la beta y de verdad o sea es que ya no me imagino el iPhone sin ello vamos con otra funcionalidad que a mí me tiene loco y es que si os vais a los ajustes general y bajáis a teclado os recomiendo activar el dictado y la puntuación automática de esta forma podréis sacarle el máximo provecho a una de las funcionalidades estrella de iOS 16 esta lo que os va a permitir es escribir texto dictándole al iPhone y hacer modificaciones en todo momento y la puntuación automática pues precisamente lo que os va a permitir es evitar tener que decirle poner una coma poner un punto lo hará todo mágicamente el iPhone por sí solo en los ajustes de batería también os aconsejo que activéis el porcentaje de batería que es una de las funcionalidades más llamativas de estas últimas betas y que nos permite ver en todo momento el nivel de batería que tiene nuestro iPhone esto es muy práctico porque antes teníamos que meternos al centro de control o hacernos una idea con el iconito que sepáis eso sí que esta funcionalidad no está en todos los iPhone en los modelos mini no está y tampoco en el iPhone 11 no pro si queréis que el iPhone cuelgue una llamada por vosotros podéis pedírselo a Siri en los ajustes de Siri podéis activar esta opción que os permite decirle a Siri un comando con el que cuelga una llamada automáticamente sin necesidad de tocar nosotros la pantalla esto a ver puede veniros bien en ciertas situaciones véase por ejemplo estás comprando y estás con los auriculares no tienes Apple Watch y necesitas colgar pues se lo dices a Siri o cuando estás haciendo deporte o algo o algo similar no así que bueno que sepáis que esta opción está ahí os puede ser práctica en algún momento en los ajustes de privacidad hay una funcionalidad que se llama comprobación de seguridad que os permite revisar los accesos y datos compartidos que tienes con otros usuarios pudiendo revocarlos desde aquí automáticamente imagina que tienes un álbum de fotos compartido con un contacto con el que ya no quieres compartirlo pues desde aquí podrías gestionar todo si tenéis una tarjeta de Apple Pay vinculada al iPhone os aconsejo que visitéis los ajustes de cartera porque podéis activar esta opción que pone usar Apple Pay cuando esté disponible de esta forma si hacéis pagos a través de alguna página web cuando naveguéis con Safari revisará si es posible pagar con vuestra tarjeta ya vinculada con Apple Pay en los ajustes de la fotos vais a poder activar esta opción que pone Face ID para que así nadie pueda entrar a vuestro álbum de fotos ocultas o de recientemente eliminadas sin vuestro permiso ya era ahora Apple cuando configures un fondo de pantalla desde los ajustes que sepas que este botoncito lo que te permite es difuminarlo para que puedas visualizar mucho mejor los ajustes de la pantalla de inicio si sois usuarios de la app de mail que sepáis que en iOS 16 hay una funcionalidad que nos permite deshacer el envío de un mensaje durante cierto tiempo bueno pues en los ajustes de mail podéis poner el tiempo que queréis que os permita el sistema deshacer ese envío hay opciones de 10 20 30 segundos o incluso desactivar esta opción en fin estos son así algunos ajustes un poquito ocultos pero que os pueden venir muy bien llegado el momento no os preocupéis porque bueno esto es una pequeñísima parte de todo lo que trae iOS 16 por supuesto el día que salga la actualización aquí vais a tener un vídeo análisis completo con todas las novedades que trae así que por supuesto si no estás suscrito suscríbete para no perderte ese y por supuesto todos los vídeos que vamos a subir próximamente por mi parte nada más espero que os haya gustado os dejo este otro vídeo para que podáis seguir disfrutando de más contenido en este caso con la última hora de los iPhone 14 y nos vemos muy pronto con más contenido aquí porque ya sabéis esto es la manzana mordida y prometemos hacerlo chao y